Hasta donde llega el patriotismo, lo mal hecho es lo mal hecho, y eso es una porquería, eso no es de hombre, eso no es de Gantel, eso no es de Gantel, definitivamente eso de Gantel no es cabrón, el que te diga Gantel a ti, no sabe lo que sea. Esta es la contundente reacción de Arcángel contra Rochi RD, quien fue apresado y acusado de haber abusado sexualmente de un adolescente de 16 años, por lo que Arcángel habló a través de un en vivo en su cuenta de Instagram, en donde cuestionó que se justifique lo que está mal. Arcángel habló este lunes sobre los actos de abuso sexual cometido supuestamente contra un menor de edad por el artista urbano Rochi RD, el mismo que se encuentra detenido y en espera de que se le conozcan las medidas de coerción. En un video en vivo en su cuenta de Instagram, La Maravilla dijo que rechazaba totalmente a los abusadores y que las cosas mal hechas deben ser castigadas, declaraciones que han causado revuelo en redes sociales. Hasta donde llegue el patriotismo, lo mal hecho es lo mal hecho, y eso es una porquería, eso no es de hombre, eso no es de Gantel, eso no es de Gantel, definitivamente eso de Gantel no es cabrón. El que te diga Gantel, el que te diga Gantel, que Gantel de que cantúe cabrón, tú lo que eres un abusador, que Gantel de que, los Gantel caminan fino y corren por los códigos cabrón, y la familia, la familia, hijo de la gantel, es más sagrado que cualquier cosa, tú jodes con la familia, con algo preciado de un hombre, cabrón, y tú que el poder, cabrón, se usó por usarlo, pero para bien, hijo de la gantel. Pacho, mírame, cabrón, a ti y a tú el que te apoye en tu bayoya, nos vamos a ver por ahí. ¿Hasta dónde vamos a apoyar los malhechos? Me responsabilizo por cada una de las expresiones vertidas en este en vivo, en este live, fui yo que lo dije. Cualquier cosa, cualquier represaria, no llamen a nadie de mi entorno, me pueden llamar a mí. Reclámenme a mí, si me quieren decir algo, me lo dicen a mí, que a mí sin cojones me tienen a quien me manden a hablar, ni a llamar, ni con quien, que yo no voy a hablar con nadie, lo mal hecho es lo mal hecho, y yo no respeto violadores. ¿Qué tal? Y al que no le guste, ya ustedes saben, ¿ok? Y los que no sepan que yo estoy hablando, que el diablo averigüe, que el mensaje llegó, cabrón, oíste, el mensaje llegó, cabrón. ¿Y qué te gusta roncar tanto de que qué? Yo no respeto los huele bichos y la tierra como tú, cabrón, pa' que lo sepas. Tú no eres ningún ganter, tú no eres nada, eso no es de ganter, mamá bicho. Eso es de abusadores y de personas enfermas mentalmente, cabrón. Hagan lo que ustedes quieran. Arcángel la maravilla, mis propios cojones. Porque a diferencia del boricua, algunos artistas han brindado su apoyo al intérprete de Koba. Arcángel expresó que cuando se enteró del caso, lo primero que hizo fue en pensar en su hija. Y después de eso, fue a su habitación, a asegurarse de que todo se encontrara bien. Arcángel recientemente posteó en su cuenta de Instagram, que no puede responder DMs porque su cuenta ha sido bloqueada, luego de que algunos fanáticos de Rochi le hayan reportado su cuenta pues miles de veces. Pero la pregunta aquí es, ¿qué opinas sobre la reacción de Arcángel?